Tips que a mí me ayudan muchísimo con mis rizos y que no sabía antes y cometía muchos errores, pero ahorita eso es lo que me está ayudando mucho, así que chequen este videito. Algo que yo antes, bueno, cuando estaba más jovencita yo no lo hacía, aplicarme mascarillas, o sea yo pensaba que solamente con champú y acondicionador eso era todo y a veces solamente champú y ese pelo me quedaba fatal. Así que ahora yo aplico mascarillas, si puedo dos veces por semana, si no nada más una vez por semana, pero es algo que te va a estar ayudando mucho y tu cabello te lo va a agradecer. Define con el cabello mojado, si tu cabello se te secó porque da razón, saliste del baño y se te secó un poco, pues para eso están esas botellitas, son muy buenas y prácticas. Usa colas o coletas de satín, estas coletas no te van a reventar tu cabello, así que son súper recomendadas. Y si secas con difusor, como lo hago yo, pues no lo hagas a temperatura máxima caliente, no. Yo empiezo con temperatura baja, o sea fría, y empiezo en la raíz, después voy bajando y después de último las puntas hacia arriba. Y ya después paso a temperatura media, raíz, medio, puntas hacia arriba. Y eso te va a ayudar muchísimo y así no vas a tener ni tanto frizz y tampoco no vas a quemar tu cabellito. Pues protege tus rizos con un bonet en la noche y así tu definición te va a durar muchos días más. O también lo puedes hacer con tu almohada, le pones un cover de satín también, un cover, una funda de satín o un pañuelo de satín en tus rizos, también protegiéndolos. Y así tu definición te va a durar muchos días más. Y una vez o dos veces por semana, yo me hago una limpieza profunda en mi cuero cabelludo con este aceitito. Este aceite es especialmente para limpiar tu cuero cabelludo profundamente. También te va a ayudar con la caída de cabello y te va a ayudar muchísimo con el fortalecimiento para el crecimiento de tu cabellito. Último, porque este video se me hizo larguísimo, me hidrato mis puntas con mi aceitito de argán con pétalos de rosas. Este me queda excelente para lo que son las puntas, que no las tenga tan abiertas y para que me le dé brillo y suavidad. Y eso es todo. Cualquier otro tip que me quieran decir, que también me pueda servir a mí, pues los leo en los comentarios. Si les gustó este videíto, denle like, compártelo y nos vemos en el próximo. Bye. 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 Gracias.